Blizzard ha entrado en un nuevo universo, uno que no tiene nada que ver con Diablo, Starcraft ni Warcraft, y lo ha hecho adentrándose en un territorio que no había pisado hasta ahora, la acción multijugador en primera persona. De momento al menos, en Overwatch no se puede jugar en solitario ni hay nada parecido a una campaña. Como no podía ser menos tratándose de Blizzard, Overwatch es un juego con mucha personalidad y divertido como pocos. Adiós a los héroes anónimos, los de Overwatch tienen su propia personalidad, habilidades, armas y características únicas, tanto que cuando cambias de uno a otro es casi como cambiar de juego. Se pueden agrupar en distintos roles de apoyo, tanque, defensa y ataque, pero en lo demás son totalmente diferentes. Raro será que no encuentres alguno que se adapte a tu forma de jugar. Estos personajes son el pilar sobre el que se sienta Overwatch, por su diseño, por su personalidad, por su variedad y porque en definitiva son divertidísimos. Cuando llevas unos minutos con uno de ellos te das cuenta de todas las posibilidades que tiene y puedes controlarlo bastante bien, aunque para sacarle todo el partido tendrás que aprender una buena cantidad de técnicas avanzadas que a veces necesitan otros personajes o situaciones determinadas. El catálogo de personajes está bien equilibrado en general, aunque hay algún desajuste que Blizzard debe solucionar. Overwatch se basa en una estrategia en equipo. No sirve con que cada jugador lleve un héroe y dispare al enemigo. Puedes cambiar de personaje cuando mueres o cuando estás en tu base. Es una mecánica clave porque permite a cada equipo irse adaptando a la evolución de la partida. Si una combinación de personajes no funciona, podéis cambiar y volver a meteros en la partida. Además, esto te anima a ir probando nuevos héroes, porque cuanto más personajes sepas usar, mejor jugador eres en realidad. Cada escenario tiene unos objetivos diferentes. Conquistar una base y mantenerla, conquistar dos bases, escoltar una carga o conquistar una base y a continuación escoltar un cargamento. Hay tres mapas por cada uno de estos objetivos, lo que supone un total de 12 mapas. No son muchos, la verdad, aunque están muy bien diseñados, con múltiples recovecos que puedes utilizar. Y la verdad es que las partidas resultan tan variadas que no llegas a aburrirte. Pero sí, es un contenido inicial que va justito. Teniendo en cuenta el tipo de juego que es, lo que se hace raro es que no haya de lanzamiento un modo competitivo que te anime a subir hasta llegar a la división más alta. Por suerte, está previsto que esta modalidad llegue gratis a finales de junio. Como gratis serán todos los contenidos que Blizzard vaya añadiendo. De momento, la progresión es puramente estética. No consigues más armas ni poderes. Al jugar obtienes experiencia para subir de nivel. Cada vez que subes de nivel consigues una caja con tesoros aleatorios, como trajes, gestos, frases, animaciones o monedas de oro. Si no quieres esperar a subir de nivel para conseguir una caja, puedes comprar una con dinero real. El apartado gráfico está bien resuelto y optimizado en PC, aunque sin ser sobresaliente. En la versión de consolas tiene peores texturas y una resolución de 1080 que baja cuando se juntan muchos elementos en pantalla. Y hay algunos dientes de sierra. Eso sí, el control es magnífico, tanto con el ratón y el teclado como con el mando. Pero lo que es apabullante es el diseño artístico, con un estilo de dibujo animado al que se suma el toque Blizzard y una gran cantidad de detalles en los escenarios. No hay demasiada música, pero cuando suena demuestra que es una banda sonora formidable. Y los efectos son increíbles, tanto por lo bien que suenan como por la cantidad de información que transmiten de lo que sucede en cada momento. Por ejemplo, cada personaje hace un ruido distinto al andar. El doblaje al español también es de los mejores que hemos oído en los últimos años. Overwatch es el nuevo referente de los juegos de acción en primera persona. Blizzard ha vuelto a lograr innovar con un juego frenético, profundo, variado, accesible y bien diseñado. Es tan bueno que incluso puede convencer a los que nunca les ha llamado la atención este género. Y será mejor cuando empiecen a llegar las actualizaciones gratuitas y nuevos contenidos. Estamos ante uno de los mejores juegos del año. ¡Suscríbete al canal!